Bueno, hoy traemos el unboxing express o desempaquetado del Moto G23 Bueno, lo primero por observar es el tema de los emails Este equipo maneja 1 y 2 emails ¿Eso para qué sirve? Para tener doble SIM card Lo otro es para tener en cuenta las versiones Este equipo viene en varias versiones La que tengo actualmente es de 4 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento Esto cambia dependiendo de la memoria RAM o el almacenamiento cambia su precio Y ahora vamos a hacer el destapado para verificar que contiene en la caja Antes de eso, en la parte de atrás nos resalta que el equipo viene con una cámara Qualpixel de 50 megapíxeles y un cargador turbo de 30W Y con sistema doble Apple El equipo en color blanco Su guía rápida La llave para retirar la bandeja SIM Bueno, y su cargador a 33W Una de las ventajas es que indica el número grandote de 33 Que es algo característico de los Motorola Y su cable tipo C O con puerto tipo C Bueno, en algunos países el equipo cuenta con esta funda de protectora en silicona Hay como lo pueden estar viendo Y bueno, viene el logo característico de Motorola Viene con su botón de encendido de volumen arriba y abajo Y la bandeja para retirar la SIM Viene con conector tipo C Que es el estándar El micrófono y la salida de audio Vamos a ver si tiene la otra No Viene con una sola salida de audio Y el clásico conector jack para el amante de los malolibres Bueno, en el apartado de cámaras que vamos a encontrar Bueno, este equipo cuenta con una cámara de... Bueno, con un sistema que se llama Cuba Pixel Que hace rato ya lo maneja Motorola Y vamos a encontrar tres cámaras Una de 50 megapíxeles Otra de 5 megapíxeles que es la gran angular Y la última es la cámara macro de 2 megapíxeles Esto generalmente es como el sello de Motorola Vamos a verificar a hacer un pequeño test Que tal se ve Viene con muchos, bueno, menú, atajos, bueno, en fin Un poco de opciones que es muy normal acá en Motorola En modo retrato Acá viene con algunas funciones adicionales Y mire, ahí está todo Vamos a, pues, de entrada Les puedo decir que se ve bastante bien No puedo decir que se ve excelente Se ve bien Y, pues, apenas para un equipo de eso Vamos a verificar, miren El enfoque rápido Alcanzada como a saturar un poco los blancos Pero se ve muy bien Vamos a verificar ahora su cámara macro Que es como el fuerte Donde está, digamos, esa opción Vamos a verificar Y miren, funciona perfectamente Miren, ahí se ve muy bien En esto sí es Muy bueno Y está su cámara frontal de 16 megapíxeles Pasa la prueba Es aceptable Se alcanza a ver un poco Bueno, pepiado como se llama Un garmente Pero pasa la prueba Se ve bastante bien Pues para la gama que es En la parte de rendimiento ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un procesador Helio G85 A 8 núcleos Y su mayor velocidad Es de 2.0 GHz Viene con una pantalla De 6.5 pulgadas Algo bastante bueno Para esta gama Y la pantalla Esa es la resolución En pantalla Pero también viene Con Android 13 Y su batería De 5000 miliamperios Algo muy normal En el mercado Bueno, el plus Es su cargador De 33 watts Que es una carga rápida Y en la parte de conectividad ¿Qué vamos a encontrar? Wi-Fi a doble banda Sistema Bluetooth 5.1 Y este equipo No maneja NFC Otra de las características Que bueno Incluyeron en estas nuevas Versiones de Motorola Es la función De compartir pantalla En las antiguas opciones No la traía La pequeña mejora Creo que fue en la cámara De resto Es un equipo Muy similar A sus versiones anteriores La capa de personalización También la mejoraron Un poco Es un pasito Más adelante Pero de resto Es el mismo equipo Del Moto G22 Muy similar Lo que le digo Mejoraron La cámara Y algunas cosas Del sistema operativo Como personalizar el equipo De resto Es lo mismo Y bueno El tema del cargador De 33 watts No siendo mal Bueno Chao No siendo mal Chao Hasta un próximo video Ahí está Chao 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 ¡Suscríbete!